Mira, señoras y señores, hay un conocido DJ, de estos Deep Jockeys, señores, que está siendo boicoteado por gente de su mismo medio. ¿Pero por qué? Esto incluso le están destruyendo sus equipos. De hecho, es un buen muchacho, un muchacho trabajador. Miren, señores, ya averiguamos quiénes son los que se han comenzado, ya han comenzado esta campaña contra este DJ, y si no detienen, no se detienen, miren, con esta poca vergüenza los vamos a tirar al medio, ¿ok? No se olviden que al romperle parte del equipo a este DJ, incluso esto, la guagua, la guagua que utiliza para trabajar, llevando sus equipos. Pero eso es su herramienta de trabajo, bendito. Miren, no se olviden que han cometido un delito y pueden terminar hasta presos. Seguro, seguro. ¿Ok? He mencionado DJ yo. No, no he mencionado DJ, menciónelo. He mencionado los títeres que le rompieron las cosas al DJ yo. No, no he mencionado los títeres, tíralo al medio. Señora, no, ya. Tíralo al medio, comadre, tíralo al medio. Espérate, espérate, cálmate, mijo, cálmate, cálmate. Así que, por favor, ya tengo identificados los que hicieron la cuestión.